Subtitulado por Jnkoil 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 está aquí abajo para abajo y aquí aquí es donde estaban las gafas de sol entonces te las pones y tú mientras no le des al botón de salto todo esto no se quita o sea si coges un muelle no se te quitan las gafas de sol pero en cuanto le haces saltar sí es que aquí ya tengo que darle a saltar estos anillos y esta pista en cuanto a salto no están sólo aparecen si estás con las gafas puestas espérate para que estoy escalando aquí como un tonto pudiendo que vea un muelle y más anillos gratis me he llevado casi arriba del todo a salvo que me tire esta fase es la más grande de yo creo de knuckles de todo el juego es probablemente la partida más grande y la más la más complicada así a priori en cuanto le pillas el truco hay un truco así bastante fácil que la cosa es subes arriba del todo ves y si no te aparece como si te aparece no hay problema voy a buscarla lo primero mira está por aquí está aquí en medio del todo sí pues he tenido la suerte que me ha aparecido si no te aparece pues tú te vas arriba del todo todo lo que puedas te das una vueltecita será cabrón el robot y si no te aparece que es lo que me va a pasar a mí pues seguramente esté por abajo pues ya dices pues aquí no está pues me voy para abajo te metes aquí una bajada animal y vuelves abajo del todo o sea aquí ya voy a darme una vuelta así un poco amplia porque a veces está por alguna esquina y no lo detecta hasta el final o por aquí abajo ya es casi seguro que no está así que me vuelvo a subir aquí que es fácil con el escalado a la torre esta y busco ya por la mitad probablemente esté en el campo de asteroides que suele estar muchas veces por ahí una que está muy apartado y no lo detecta casi nunca pues arriba y abajo yo estoy seguro de que no está así que voy a subir un poco voy a tener que hacer esto para subir para bajar la plataforma voy a subir por si acaso a ver que me detecta nada en absoluto vale vale me voy a donde creo que está puede estar o bien por la zona de los contenedores esta de aquí o esta es una vuelta tonta que no tiene que estar dando a ver los contenedores estos de aquí vale va a estar en los contenedores o voy a mostrarlo la zona de asteroides que está si yo me vengo aquí donde están dos contenedores vale me he equivocado de zona había un salto madre mía que control bueno por ahí por la mitad no recuerdo exactamente donde era ahora mismo espérate voy a intentar una cosa coger el fénix no no quiero el fénix para ninguno voy a dejarlo aunque luego si me hago un chao rojo si que me gustaría tener el fénix me ha salido mal del todo pero como he perdido un poco de tiempo por hacer un poco de gilipollas no se yo que rango voy a hacer buah pero tío tiene manía el juego ya o sea no ha sido mala partida pero claro como he buscado todos los strass este jefe puede ser fácil o difícil depende de lo que vas si intentas atacar por de frente no siempre vas a dios se me está laqueando otra vez vale siempre vas a pasar esto que no no hacemos nada hay que intentar atacar por arriba si es posible y ahora una vez que se joder o sea te ves que está aquí en la esquina tú te sueles aquí saltas y y que folla y porque no tengo anillos se coge hace un segundo bueno venga no pasa nada vamos a ver que consejo de mierda me hizo mochao muy bien también puede esperar a que se pare pero es que tarda un montón en parar si venga vamos a seguirla le he dado el botón pero el botón no quería hacer nada joder coges anillos no se puede estar lentizando ahora un poco también esta fase no es que tenga una carga muy exagerada de cosas a ver ahí está ¿dónde se ha metido? vamos a ir empezando que si no no terminamos aquí estás ahora y ahora ya se ha vuelto a ir ¿dónde estás? joder cámara si te alejas mucho normalmente te suele hacer un ataque especial pero no sé ni dónde está ahora mismo aquí estás claro pero es que se vuelve a ir anda mira ya se ha abierto por abajo no corras y ahí me pega ella ¿sabes? nada madre mía es que cuanto quiero pegarla se os lentiza al fuego bueno venga venga hombre venga ya eso eso es un movimiento que quería hacer totalmente esto es una falsedad todo por fin oye le ha querido hacer un ataque nada eh no ataques tú otra vez a ver si tengo un poco de suerte y no se escapa hombre menos mal es que se pone a dar vueltas por ahí la cámara te apunta a donde quiera y vete y busca ¿sabes? madre mía que despliegue de skill esta escena que esta escena si que no tiene ningún sentido si la pelea por la master em y tal esto vale pero es que lo que viene ahora después que viene ahora después no tiene ningún sentido bueno primero que esta esta barra se la han inventado porque no está en el mapa se cae y knuckles la salva vale y que le impide que le impide a rush con la caída que hay que le impide desplegar las puñeteras alas y salir volando que ya me dirás que no ha dado vueltas por aquí hace un segundo dándome por saco esta es la escena de enrollar a knuckles y rush sin mucho sentido vale sean buscadores de tesoro supuestamente pero tiene más o menos sentido esta forma es lo que yo digo ese guardián de la master emerald debe ser un trabajo solitario de narices o sea yo creo que cuando se aburre nada más que rompe la master emerald por vicio y se pone a recorrer el mundo yo no me explico porque estaba la master emerald en el desierto en lugar de en la isla así para empezar la saca de paseo y vale que queda enrollar knuckles y rush tenía más o menos sentido pero luego están los siguientes intentan como enrollarla con sado o algo así raro pero también que no acaba nunca en nada que una vez está bien pero luego se repite un poco la historia rush se ha vuelto muy repetitiva también chido chasteo chido chasteo chido chasteo chido chasteo